Hola, he venido a donar sangre y me he encontrado con Pura y Cristina que se va. Y Pura nos va a explicar que en vez de donar sangre lo que estoy haciendo hoy es... La donación de plasma. Ahí está. Que consiste en sacar la sangre, la máquina esta, la centrifuga, nos va el plasma, que es este que tenemos aquí, y se queda con el resto de la sangre, lo devuelve otra vez. Entonces tiene dos fases, una de extracción y otra de retorno. Ahí está. Y ahora mismo que está... Y ahora mismo que está retornando, ahora mismo deja la mano abierta porque está haciendo retorno. Se te afloja el manguito, quiere decir que te está retornando la sangre. Vale, yo de esto no me doy cuenta, ¿eh? No te das cuenta, no sé qué está. Mientras está retornando, la manga la deja abierta. Una vez que ese manguito se aprieta, entonces empieza a ayudarle un poquito con la mano, ¿eh? Para que le haga bien la extracción. Muy bien, pues muchas gracias. De verdad, gracias. Y yo creo que es la primera, ¿cuántas quedan? Este es el primer ciclo, quedará en uno o dos ciclos, vamos. Son muy gratis. Gracias, puta. De verdad. A ver si se corta.